FM 89.1, Radio Universidad. Primero que nada, preguntarte, ¿cómo te reconoce la gente en la calle? Por Martín, Indio Caprichoso, ¿cómo te reconoces? ¿Cómo te sentís más aludido? Acá en mi ciudad, Bariloche, donde nací, más por el negro Martín. Pero bueno, soy oriundo de esta ciudad. Después cuando empiezan los shows con los egresados, o cuando salen de gira por el país, ya el personaje se vuelve más viral y nada, y todo por el Indio, el Indio Caprichoso, que es un personaje bastante conocido hace varios años. ¿Cómo nació eso de Indio y Indio Caprichoso? ¿Cómo nació eso? El Indio nació en una excursión que trabajaba con egresados hace muchos años, se llamaba Americana Apache, quedó el personaje, yo tengo tres morochas, tenía pelo largo, me ponía una campera de cuero con frecos, quedó el Indio y quedó así. Nunca pensé que, como te dije antes, iba a tener las dimensiones que hoy tengo, que se hizo tan conocido. Y Caprichoso lo puse yo hace unos años, porque sinceramente en este combo de imperfecciones que soy, una de las principales imperfecciones es que soy muy caprichoso. Muy caprichoso. Primero, ¿cómo te definís vos? ¿Sos animador, motivador, coaching de liderazgo, estas palabras nuevas que sale hoy en día? ¿Cómo te definís? Sinceramente, a la noche en la discoteca, donde hay más de 2.500 personas, 3.000, me creé un animador, intentando que los chicos disfruten de su viaje, y en las charlas que tengo el privilegio de hacer, tanto en las cenas de gala acá en Grisú, como en las charlas motivadoras de las tardes en Cabalgata, creo que es como una charla motivadora que se hizo viral, y sí, son las dos cosas de la pelea. Creo que las dos cosas pueden formar una sola. Una sola. ¿También sos jugador de fútbol o fuiste? Hoy creo que estás retirado. ¿Cómo manejás esta situación? Sí, en realidad fue un desafío bastante especial dejar el fútbol. Ya los años son bastantes. Fueron más de 25 años de carrera, jugando un par de años en Buenos Aires, un par de años en Europa. Después siempre acá en Mariloche, en los clubes más grandes de la ciudad, donde juegan los federales. Acá cuando un equipo es de las ciudades, acá de las provincias, se juegan los federales A, federales B. Y tuve el privilegio durante más de 20 años jugarlo, representando a los clubes de Bailoche, que es lo que lo jugaban. Y el año pasado, después de salir campeón, y que me eligieron mejor jugador del año, se dio un montón de situaciones y un combo que decidí dejar el fútbol. Y sinceramente hasta el día de hoy es algo que extraño un montón, y quizás más con esta pandemia, más aún, ¿no? Bueno, posiblemente buscando el lado positivo, te retiraste por algo tuyo, y no quizás te llevó la pandemia a retirarte, que hubiera podido ser quizás más doloroso, quizás. Totalmente. Si hubiese elegido este año 2020 para retirarme del fútbol, creo que lo hubiese pasado muy mal. Pero como te dije antes, no solamente el hecho del éxito en el deporte, en el fútbol, sino el hecho de en la tribuna tener a mi mamá y mi hija, que son las mujeres más importantes que tengo en mi vida, y hay un montón de gente que me quiere y que yo quiero, y viendo que estaban ahí, es como cerrar un capítulo en el libro mío personal muy fuerte, y creo que lo cerré de la mejor manera, ¿no? Preguntarte el tema de tu trabajo. ¿Cómo afectó esta pandemia? La empresa para la que trabajás, teniendo en cuenta que se nutren de viajes de egresado, de adolescentes, que terminan la secundaria, ¿qué novedades tenés? ¿De qué forma se van a poder llevar a cabo? Si es que se van a poder llevar a cabo. A nivel personal, muchísimo. Yo cuando termino las temporadas en Bailoche, empiezan el 20 de junio y terminan el 15 de enero, teniendo 20 días de noviembre sin chicos acá en la ciudad, y en los meses que no hay temporada, yo hago giras por el país. La última gira fue el fin de febrero, después tenía shows a marzo, abril, mayo, automáticamente a partir del 19 de marzo empezó todo esto, tuve que suspender todos los shows, y bueno, todavía no entró ningún egresado de la 2020 a Bailoche, y creo que vamos a tardar un par de meses más para que puedan ingresar los egresados, este es mi sueño y mi ilusión que puedan venir, pero no solamente por el hecho de que es mi laburo, sino por ellos mismos, por los chicos. Sí, porque yo creo que no pueden llegar al 2021, a su facultad, a lo que quieran hacer con su futuro sin haber pisado la ciudad de Bailoche. Creo que el viaje de egresados con amigos, terminando un momento muy especial de su vida, es un antes y un después para la mayoría. Así que espero y tengo mucha fe y esperanza que a partir de octubre, noviembre, empiecen a ingresar la famosa promoción 2020 a la ciudad de Bailoche. Bien, y en relación con esto, preguntarte una pregunta obligada, ¿cómo está la situación del coronavirus, tanto en Bailoche, en general en Río Negro? La verdad que hay un brote en todo el país, particularmente en Río Negro, está llegando casi a los 3.000 casos desde que empezó esta pandemia. ¿Cuál es la situación particular de Bailoche y de la provincia? Bailoche está con algunos casos, el invierno en Bailoche es muy frío, entonces eso también es complicado. Están todos los protocolos de las excursiones, de las discotecas, preparados para cuando se pueda decidir que vengan los chicos. Como te decía, hoy es imposible, hoy sería una locura que en un avión vengan 150 chicos y que en un hotel haya 400, 500 chicos egresados y que en un boliche donde entran 3.000 personas haya también 2.500 chicos. Ustedes en los boliches... ¿Cómo se los controla? ¿Cómo se? Exacto. ¿Ustedes en los boliches y las excursiones ya tienen un protocolo designado para cuando se pueda abrir? La idea es esa, pero como esto es día a día, cada día uno se encuentra con algo nuevo, yo no te puedo decir el protocolo que hoy tenemos. Posiblemente hace 2 meses teníamos un protocolo de que entren en el boliche de a 400, 500 chicos, que estén solamente 2 horas, que haya cuidado, pero como te dije antes, son chicos de 17, 18 años que después de estar más de 6 meses encerrados con su ansiedad, con sus emociones, es muy difícil. Es muy difícil. Que no se junten, que no compren un trago y no tomen el mismo vaso. Es muy difícil. Es muy complicado. Por eso lo mejor es que aparece la vacuna, ojalá para todo el país y si no que desaparezca el virus, pero parece que el virus no quiere irse. Parece que no quiere irse, es complicado. Sí, esperando que la mayoría tome conciencia, hay mucha gente que no le dio el valor que tenía que haberle dado a esta enfermedad. Tampoco la locura y el miedo, pero sí la conciencia de darse cuenta que los más viejos y viejas, los abuelos son los que más complicados que están con todo esto. Puede ser menos egoísta, tomar conciencia, pero bueno, sé que cuesta porque estamos hablando ya que vamos a llegar al quinto mes. ¿Conoces lo que es el Cedro Catedral con respecto al protocolo? ¿Está abierto al público hoy en día para personas de la ciudad? El Catedral abrió hace una semana y media solamente para la gente local que tiene el pase. Acá se vende el pase un año antes porque sale más barato. La gente de Bailotti tiene un descuento especial. El Cerro Catedral se abrió solamente para la gente que tiene ya el pase comprado. O sea que si no tenés el pase no podés ir al cerro. ¿Y hoy no lo podés adquirir tampoco? No lo podés adquirir. Hoy no lo podés adquirir. Es imposible hoy eso. Capaz que como te digo antes, entre una semana, dos semanas, esto cambia. Esto es el día a día. Uno espera la noche y ahí sabe qué cosas pasaron. Pero hoy solamente puede ir al Cerro Catedral si quiere subir a lo alto la gente que tenga el pase comprado el año pasado. El año pasado. Bueno, Martín, la verdad que agradecido por tu tiempo. Ha sido muy amable. Particularmente me ha hecho pasar un gran momento ya por el año 2014. Y bueno, no está de más agradecértelo. No, no. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Pasaron casi seis años. Así que siempre digo una frase en mi show que el corazón tiene memoria. Así que debe ser que algún recuerdo ha quedado de lo que viste en la noche con tus amigos, con tu gente. Nada, mandarle un abrazo a toda la gente que la está pasando mal. especialmente a la 2020 como te dije antes que no sabe qué hacer con su vida, que hace cinco meses no duelen a sus compañeros, que no saben si van a tener barrioches, si van a tener la fiesta de fin de año. Es complicado. El niño lo va a estar esperando igual. Exactamente. Por eso digo que se preparen fuerte, que yo tengo fe y estoy seguro que acá voy a estar esperando a la famosa 2020 la promoción de la pandemia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.